Nos encontramos en la pedanía del Campillo junto a los vecinos del Campillo. Completamente nos encontramos en la RM10, en el tramo comprendido entre el puente Botero y la iglesia de esta pedanía. Y lo hacemos para poder dar respuesta a una petición que llevan realizando los vecinos del Campillo desde hace ya un tiempo y que reside fundamentalmente en dotar a este tramo de la seguridad vial necesaria para los peatones que por aquí se tumban. Lo que solicitamos al Ayuntamiento de Lorca, al equipo de Gobierno, es que se realice un estudio de tráfico de este tramo para conocer cuáles son las medidas, los elementos físicos que deben de implementarse para dotar, como decimos, de seguridad vial a todos los peatones que circulan por la zona. Es la zona más transitada, puesto que en esta zona se encuentra el centro cívico, el bache, donde mujeres, jóvenes, mayores realizan cursos, actividades. Al otro lado podemos ver también el local social de los mayores, el banco, donde mucha gente de la pedanía viene a realizar trámites bancarios. La principal zona comercial de esta pedanía se encuentra ubicada igualmente en el centro de salud, lo tenemos justo al otro lado del centro cívico. Se considera por parte de los vecinos y estamos totalmente de acuerdo y los apoyamos desde el Grupo Municipal Popular que hay que realizar ese estudio de tráfico e implementar todos aquellos elementos físicos que reducen una mayor seguridad vial para esta zona tan transitada por los vecinos del Campillo. Del mismo modo, también llevamos al pleno de este lunes el arreglo de los caminos de la pedanía del Campillo que resultaron aceptados por la aduana hace ya tres años y que tan solamente algunos de ellos tuvieron la suerte de recibir un pequeño parcheo, pero que tres años más tarde continúan exactamente igual, con el firme en muy mal estado, con la maleza invadiendo la propia calzada, algo que igualmente pone en serio peligro la seguridad vial de todos aquellos que circulan por estos caminos.